El maleficio llega a su fin y con Fernando Colunga, una figura icónica de las telenovelas. Colunga es un gran compañero, es un actor muy serio, muy profesional, muy entregado, es una de las gentes con las que se hace el trabajo fácil, porque es una gente dedicada, es una gente que viene a hacer lo que viene a hacer y no te da ningún otro problema. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Te sugerimos ver el video hasta el final que revelaremos los detalles de los últimos capítulos. Finalmente, sobre el final de esta telenovela, habrá un enfrentamiento todavía más fuerte con las fuerzas del bien y el mal. Enrique de Martino conoce a Beatriz pensando que ella y su familia son la clave que necesita para la continuidad de Bael. Una de las telenovelas con más suspenso y terror de los últimos años en la televisión mexicana ha sido, sin duda, El maleficio, producida por Jorge Alberto Higuero Castro y protagonizada por Fernando Colunga y Marlene Favela. Y uno de los personajes más importantes de la recta final en la historia es el del cardenal Fabio Neri, interpretado por Gerardo Munguía. Tiene un carácter sobrio, intelectual y noble y está dispuesto a apoyar a Cayetano y a Eduardo para enfrentar a Bael y su personificación en la tierra de Enrique de Martino. Habrá un enfrentamiento todavía más fuerte entre las fuerzas del bien y el mal. Al cardenal Mondragón lo vamos a tener que detener y la manera será muy sorpresiva. Unos enlaces amorosos se van a romper y otros se van a unir. Será muy inesperado el desenlace. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. ¡Hasta pronto!